Yo sé que no me quieres ya Que resulte muy poco y no llenaste tu vanidad Yo sé que me vas a dejar Y sin decirme nada cuando despierte ya no estarás Yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo con otra te de olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Música 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 Música